¿Qué pasa con Jorge Rial? Jorge Rial aprovechó para mandarlo al frente en las redes sociales. Frente al escándalo que se está generando alrededor de Débora D'Amato, ya que varios excompañeros exponen su difícil relación, Ángel de Brito invitó a Guido Sáfora a Lam. Durante el programa, el periodista compartió. Yo voy a contar la verdad, nunca me llevé bien y tuve un episodio bravo con D'Amato. Una vez en intrusos, ¿ustedes recuerdan la pantalla que yo hacía? Yo conectaba mi teléfono con la pantalla. Luego, agregó. Se habló en un bloque de Mora Godoy y Mariana Abrey, y Jorge estaba obsesionado con Abrey, y en el corte, la empezó a matar. Entonces, contó que en la pantalla, que estaba conectada a mi celular, aparece el chat con Mariana Abrey, porque yo me juntaba a merendar después de intrusos. En ese momento, Yannina la torre interrumpió y comentó que D'Amato creyó que le habías contado lo que dijo Rial, y se lo contó. Pero Guido aclaró que no fue así, porque eso sucedió en vivo. Entonces, explicó que D'Amato señala la pantalla, y le dice a Jorge ahí, está el chat de la Abrey, y Jorge reacciona. Ustedes me conocen, yo no me enojo en la vida, pero empecé a los gritos, porque me pareció horrible, lo que hizo Débora. Me pareció espantoso, así que empecé a los gritos, y le dije a Débora de todo, y no hablé nunca más. A pesar de que el periodista, había contado lo sucedido, Jorge Rial aprovechó la ocasión, para exponerlo en las redes sociales. Me acuerdo cuando el volumen, chateaba pasando información de intrusos, y se olvidó que tenía su teléfono todavía conectado al plasma. Su carita, cuando vio que todos estábamos leyendo, lo que ponía. Él era el informante. Pocas veces me toqué con alguien tan idiot, coma, escribió tajantemente el famoso conductor.